¿Cuál es la situación en la escuela? No, más o menos 15 días. ¿Cómo hacen ustedes si los alumnos dan tan pocas horas de clase para que no pierdan lo que es el contenido que deben ver en sus horarios normales? Bueno, los traemos aquí y dan clases de las 1 hasta las 3. ¿Y en la mañana? De 7 a 9. ¿Qué es un llamado que usted haga a las autoridades para que solventen este problema? Bueno, que solucionen la bomba que se dañó porque los niños no están viendo el horario de clase que es correcto. Muchas gracias. Vamos a escuchar a otro de los representantes. ¿Su nombre y apellido? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González González. Vea lo siguiente. Aquí en esta comunidad tenemos la problemática del agua que ya se llama aproximadamente unos 20 o más o menos puede que se quemó la bomba. Y, referidamente, no tenemos respuesta de las autoridades competentes del Estado de Monaga y municipal. En tal efecto de que los niños de la comunidad, tanto en la mañana como en la tarde, están trabajando a media. Por tanto, los baños están... Bueno, pues imaginen ustedes. Los alimentos para hacerlo también, el agua que es primordial, una de las necesidades primordiales de la necesidad del Estado de Hogar, igualmente. Ya tienen enfermedades en la piel, los niños en su vagina, las niñas en los baños, están sucios. Entonces, está esa problemática y no vemos respuesta realmente de las autoridades. ¿Tiene conocimiento de cuántos niños se ven afectados aproximadamente? Bueno, yo soy nuevo acá en la comunidad, no tengo más o menos conocimiento. Pero lo importante es que, bueno, se lleve a poner este medio a las autoridades, bueno, que tomen cartas en el asunto, porque ya va casi un mes y es problemático para comer tanto para la escuela, los niños. Esta es la información que manejamos hasta los momentos, aun y cuando las autoridades de la escuela básica, Marta Cumbales, no pudieron ofrecer las declaraciones, los representantes sí hacen un llamado a las autoridades para que se aboquen a resolver el problema del agua que está causando otra serie de problemas en los niños para poder estudiar. Desde el Estado de Monaco, reportó para BPI TV, Mariana González Latú. Gracias.